muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy como estos últimos días os voy a traer una nueva entrevista a una organización en este caso a la organización icarus así que no voy a enrollar nada y vamos a empezar vamos muy buenas chicos bueno por favor presentados buenas pues yo soy alcazareno fundador de icarus y bueno en principio mi labor un poco es organizar un poco todo este cotarro de organización y pues eso reclutar llevar un poquito la gestión entre entre todos no pero sí ahí estoy yo por ahí y bueno ya que tengo aquí mis compañeros que ya también se van a presentar pues ahora mismo muy buenas soy que os llevo con la organización no más de un año del año pasado y bueno mi labor sobre todo aparte de fomentar el buen rollo y estar siempre ahí para cualquier cosa es ayudar a cazar también a reclutar gente a mover los medios de la organización para que se nos conozca y dentro del juego pues lo que más desarrollo yo es el sector de la minería venga soy pistris soy uno más uno más que simplemente como que os entró más o menos en la fecha el año pasado y vamos para echarnos unas risas etcétera etcétera o sea poco que contar si intento buenamente como puedo a ver si localizó a alguien que se quiera puedes meter en nuestra organización aunque llevo cero de no sé cuánta dos mensajes vamos vamos no te preocupes que es normal y ahí vamos y falta chacal no es este igual yo soy chacal chacal es cierto para los amigos y nada yo me propongo dirigido destacamento médico y mecánico supongo que tendremos que ir la 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 escuadra amiga y la mecánica no me cuento porque seguramente se complicará bastante la cosa así muy bien bueno pues voy a empezar con la primera pregunta ya te la voy a lanzar a ti al cazareno y a partir de ahí si ves que alguna de las preguntas que lance alguno de tus compañeros la puede responder mejor alguno o cualquiera de vosotros cree que es para él responderla libremente la primera suele ser bueno porque os llamáis ícarus si a ver en principio a mí me gusta un poco la historia vale me pareció factible poner un poco el tema de ícaro sobre lo que es la libertad de volar escapar un poco de la expresión un poco al salir de trabajar te gusta pasarlo bien un ratito entretenerte y pues bueno lo junté un poco y salió el nombre y aparte no estaba ocupado en su momento pues me pareció de lujo que tener cuidado con volar cerca del sol ya que si no ya sabes cómo va si necesitaremos los viajes y bueno tenéis tenéis un icono específico diseñado para vuestra para vuestra organización sí pues se me ocurrió montar una especie de como decirlo en unas alas así en toque futurista luego un amigo de la organización llamado reinos a ver si vio y vuelve está un poco ausente todas las temporadas pues se le ocurrió mejorarlo un poco pues con el otro show vital de algún toque un poco más minimalista más futurista como lo quieras llamar y pues bueno es el que tenemos actualmente y hoy yo creo que a nivel personal está bastante mejor que el que yo hice y bueno lo dejamos porque era bastante poco y es acordea un poco a las ideas y a lo que es la organización y actualmente estáis buscando estáis buscando gente país ahí sois no seis un plan activo que está buscando gente a ver ahora mismo en tema de actividad si somos podríamos decir que un 30 o 40 por ciento estaríamos activos y sobre todo pues ahora sí que estamos reclutando gente sobre todo por la cantidad ingesta de naves que tenemos que necesitamos pues intentarlas pues rellenar con tripulación pues eso tener un poco de efectividad con las naves porque si tienes muchas naves pero no tienes la capacidad para poder llevarlas al final eso y nada es lo mismo y entonces si esa es la idea de tener un poco pues sin seguir reclutando con un poco de lógica no a lo loco irnos conociendo bien y sobre todo pues intenta sacar ese factor de amistad que nos destaca y que intentamos tener con todos los miembros que entran alguno de es alguno de vosotros el encargado de hacer esa criba de ver quién entra quién no cuáles son los requisitos a ver en general no esto es un poco pues la gente entra se da a conocer de un poco pues la situación que hay el movimiento y claro pues eso es un poco a gusto de cada uno y de que dentro de lo que tenemos pues le parece factible lo que hay le gusta y se quiere quedar con nosotros pues es bienvenido y si no le gusta lo que hay pues también es libre de coger y decir no me gusta pues yo me marcho no hay ningún tipo de permanencia no somos ninguna compañía telefónica o sea que cada uno que se sienta libre de estar aquí y de pasarlo bien de conocernos y eso esto más o menos es el tiempo vale y la siguiente pregunta va a ser por ejemplo para bistris bueno cuál es la actividad de la organización sois buenos sois más bueno simplificándolo mucho porque la bondad y la maldad ya sabemos pues soy de la ue sois piratas soy neutrales somos prominentemente ue y básicamente pues ahora mismo en el pues eso a futuro lógicamente porque ahora mismo como es un alfa pues claro pues se prueba todo porque en realidad hay muy poquito entonces pues si queremos no lo sé ir a coger droga pues por comerciar droga y hacer números rápidamente pues vamos todos juntos vamos unos cuantos vamos de fin si la droga siempre mira yo pues me estoy hago la nave y vamos a caria y resulta que hay gente oye que quieren guerra pues no es pasar el rato todos unidos haciendo algo y pasarlo bien más o menos porque ahora puedes probar todo ahora sale gratis matar a la gente por ejemplo pues no pasa nada son cosas que se van probando lo que pasa que sí que es verdad que luego en el futuro tal y como está puesto de hecho está puesto en nuestra página del foro del espectro el manifiesto que tenemos y demás lo dice claramente o sea somos gente de bien y demás dentro de la ue pero no somos el gobierno de la ue ni somos la armada de la ue somos solamente pues eso de esa parte me entendéis y luego pues claro los pobres trabajadores podemos rolear con cualquier cosa etcétera etcétera que para eso pues lo que se trata de divertirse jugando imaginar porque es un juego a fin y al cabo o pretende ser un juego que estamos en una alfa y hay que probarlo todo bueno que os estaba para ti dentro bueno esta organización hay muchas organizaciones que tiene esta organización que no tenga otra que es lo que os hace únicos a vosotros pues realmente yo lo que pienso es que lo que nos hace como bien ha dicho alcanzar antes lo que nos hace único sobre todo es lo abierto es que estamos a la gente y el buen rollo que hay dentro de la organización el que dejemos libremente que la gente acceda a la organización entren vean cómo funcionamos cómo trabajamos que es lo que tenemos que al final es para pasarnos lo bien y si cuadran o no cuadran con nosotros sobre todo es eso el ser como una familia tener ese buen rollo buscar de ante todo el entretenimiento es divertirnos y pues eso no hacerlo como si fuera una segunda vida que al final es para lo que es es un juego claro pues eso sería chacal si quieres aportar algo más también estás por aquí perfecto nada un placer conocerte y además de decir que yo cuando entré en Nicarus era a mí me reclutó al cazar porque me pilló intentando robarle la nave así que yo te digo aquí cuando tú tienes tú tienes tú realmente cuando entras en Nicarus ya has probado el juego y lo que estás buscando cuando entras en Nicarus son colegas colegas fieles desde mi punto de vista porque es lo que yo me he encontrado cuando me he tirado un tiempo con ellos y he probado incluso a jugar con muchas organizaciones y siempre acabo volviendo porque es donde más cómodo me sento yo me he encontrado a todas las cosas conectadas porque todos acabamos relacionando aquí más que en el juego en el Discord y poco a poco vamos extrapolando nuestra relación al juego por eso aunque decimos si somos provee evidentemente al final entre todos decidiremos cuál va a ser el rol de la organización pues porque quién sabe si dentro de unos años entran 30 piratas y entre todos nos hace más gracia ser el pirata que probó pero realmente sí que vamos a intentar hacer una organización legal sí vamos a entender una minería para todas las organizaciones que lo necesitan para nosotros mismos y bueno no me quiero enrollar mucho esta siguiente pregunta va a ir un poco enfocado a eso va a ir por ejemplo para Cazareno ¿cómo está estructurada vuestra organización? ¿tenéis departamentos firmemente ya estructurados o cada uno va y lleva lo que tiene? estoy hablando por supuesto a modo de futuro ¿no? porque sabemos que estamos en alza pero si ya tenéis una jerarquización hecha por ejemplo sí, a ver en general tenemos un poco lo que sería la junta directiva que es como el consejo de ancianos ¿no? pues ahí nos reunimos hablamos y pues debatimos un poco en general las cosas un poco más trascendentales obviamente intentamos tener un poco lo que sería la democracia ¿no? entre todos pues que todos vean que cuenta su opinión y su voto por así decirlo entonces en general lo que es el rango de la jerarquía pues queda un poco a fin de cuentas en desuso ¿no? porque al final si te optas por la versión democrática lo que es la junta queda un poco en desuso como bien iba diciendo entonces pues sí podríamos catalogar que dentro de las jerarquías existen pero lo movemos todo un poco a nivel democrático a nivel de lo que sería el tema de pues de las opciones ¿no? pues sí que lo tenemos ya un poco organizado en el sentido de quién se va a dedicar a cuál cosa por ejemplo nuestro compañero Haydn que no ha podido asistir pues se encarga un poco de pues el tema de las naves, el control luego tenemos a otro compañero que se llama Aeki que es el Itasaka también que son los que más instrucción militar nos dan puesto que han tenido y han jugado a juegos más PvP tipo arma tipo tal ¿no? y eso pues nos va a aportar también pues cierta habilidad para poder jugar a ese tipo de situaciones ¿no? obviamente habrá gente que dirá es que yo quiero ser transportista que no quiero pelear pero siempre es bueno tener un poco de esa esencia PvP para poder defenderte es un poco lo que te digo luego las secciones de transporte pues también están cubiertas con algunos compañeros y la sección médica pues la lleva generalmente Chacán eso sería pues que es el que más naves tiene es el que más se ha organizado en ese sentido y él pues ya va un poco reclutando a su manera pues los que vea más factibles para ese sistema pero vamos, lo hablamos todos entre sí o sea, es un poco más democrático como iba diciendo antes claro, pero la democracia será por ejemplo en la toma de decisiones en cuanto a una decisión importante pero entiendo que si tenéis naves grandes y como has comentado antes os hace falta tripulación claro, vais a tener que... va a haber un capitán en la nave y va a haber un piloto y va a haber tripulación ¿cómo tenéis pensado gestionar eso? si hay una insubordinación si hay alguien que no sea bueno si hay algo que... ¿cómo pensáis eso? todo esto por supuesto es muy a lo loco ¿no? estamos hablando... sí, sí, estamos suponiendo cosas porque claro, las temáticas aún están muy decididas pues sí, a ver, lo que nos gustaría hacer y el otro día lo estábamos comentando es ir un poco rotar ¿vale? pues dentro de la gente que tenga más experiencia en la organización dentro de sus referencias pues que puedan ir rotando un poco y hacer pues de capitán en ese momento ¿vale? pues que todo el mundo pueda tocar y pueda pues experimentar pues si quiere, claro está porque hay gente que no le gusta mandar hay gente que sí pues dentro de lo que cada uno desee pues poder pues organizarse de esa manera ir rotando un poco en lo que sería ser capitán o gestionar un poco el tema de las naves y así también vamos viendo pues si hay gente que oye, que vale para ello y pues a lo mejor no lo teníamos ahí contando con él ¿no? y vemos que esa persona es buena pues hay que dar una oportunidad a todos para que lo puedan para que lo puedan descubrir obviamente yo creo que es la mejor opción y bueno, pues ya enlazando Pistris ¿tenéis algún tipo de de maestro, de profesor? ¿enseñáis a vuestros cadetes? ¿a vuestras nuevas integraciones a la organización? hombre, actualmente lo que hacemos más que mandarnos unos a otros que también pasa ahora actualmente lo que tenemos es que hay varios días a la semana que nos entrenamos todos juntos y a lo mejor pues quedamos un día pues para el FPS otro día para la arena commander otro día y nos vamos coordinando o sea, venga que hacemos un grupo ¿quién quiere ser tal? del grupo A al grupo B vale, uno ataca el otro defiende lo de siempre pero lo que es mandar por ejemplo a mí me tocó la última vez en un comando asaltar en el PU a una una nave y demás y era yo el que mandaba y a mí no me gusta por ejemplo recibir ordenes siempre más cómodo quiero ser comandante ¿por qué? porque yo no es mi rol la verdad lo de pegar tiros y eso no va conmigo porque soy un vamos no tengo manos pero bueno pero me tocó pues lo hice lo mejor lo peor que pude ¿me entiendes? y así vamos o sea vamos asignando y demás oye que no quiero ser venga es como pilotar o sea el capitán de una nave venga me dejas pilotar porque nunca está en una Kraken pues pues mismo iba a sentarme yo pero quieres pilotar tú pues pilotar tú lo apruebas etcétera etcétera o sea estamos ahora más o menos haciendo eso y ya te digo varios días a la semana como quedamos todos juntos nos organizamos en ese momento para hacer una u otra cosa pero yo por lo que veo o sea no por ahora no estáis muy férreos no sois muy duros sois más un grupo de amigos jugando más que otra cosa claro sí exactamente es una buena definición la que acabas de decir no hay rangos militares así de soldado raso o lo que sé sargento mayor o sí sí vale siguiente pregunta perdona Anubis perdona dime dime claro adelante perdona sí de hecho aunque decía Pistis hay muchas veces que una persona no está orientada por ejemplo en mi caso al combate sin embargo después de yo llevo jugando desde la 3.0 y cuando y antes de que cambiase mi modo de juego prácticamente estaba yo ya estaba hecho una de combate o sea cada vez que me cruzaba con alguien que quería picarnos y tal prácticamente se había escaldado y yo nunca me esperé llegar a ese nivel de manejo o sea que prácticamente al ir rotando siempre vamos descubriendo ostras pues es más interesante de lo que creía la medida o es más interesante de lo que creía cubrir hacerle solta al trade sabes que poco a poco vamos descubriendo nuestro rol a pesar de que hemos entrado pensando en cómo nos gustaría jugar al final descubrimos muchas maneras y por eso el hecho de dejar la persona jugar con una nave u otra al final descubres que ese piloto es mejor que tú y lo quieres nombrar capitán de una nave de otra si mira también cuando somos pocos por ejemplo y me acuerdo perfectamente entraba y a lo mejor tenía dos nuevos que acababan de entrar oye que tengo pocas naves porque solo tengo la aurora no pasa nada y le digo oye no es por nada pero habéis probado la minería y eso que pues mira voy a sacar la nave minera que hay la prospecto cógela y súbete pero y tú no vas a pillar yo pillo otras y se pueden pedir ahora y venga nos vamos a minar venga ¿cómo se mina? ¿me entiendes? y dejar que a alguno le ha gustado y a otro no le ha gustado pues a otra cosa y ya está pues sí muy bien Keops que llevas un rato ahí Keops ¿cómo lleváis el nuevo modo de vuelo? primero ¿cómo lo llevas tú y después ¿cómo ves a tus compañeros? a ver para mí el nuevo modelo de vuelo ha sido como lo que decía Chacal lanzarme una piscina nueva porque yo antes el modelo de vuelo lo tenía hipercontrolado y ahora es como no tengo manos no sé cómo funciona entonces lo que sobre todo como decíamos antes en los entrenamientos lo que hacemos sobre todo pues es eso es las nuevas prácticas que todo el mundo evolucione en ello y que aprendan a manejarlo porque al final aunque no estemos estructurados nosotros lo que buscamos es evolucionar todos con el juego al mismo conjunto entonces todo el mundo tiene que hacer de todo le guste o no como decía antes a Pistris pues ha tenido que probar a mandar ha tenido que probar a FPS etcétera etcétera porque así también se descubre a la gente y el modelo de vuelo la verdad que le estoy cogiendo el tranquillo ahora está bastante lo veo mejor optimizado que el anterior los combates no son tan tan estáticos como suenan en FPS ahora es bastante más realista la verdad es que entre el modo de carrera no he tenido no he podido probarlo adecuadamente pero entró un par de veces el modo de carrera sí prácticamente tengo que no tiene nada que ver nada nada prefiero tengo que pilotar driblando todo o sea todo el rato con la nave a 45 grados dando vueltas por ahí porque si no es imposible y como arreglar el overheating y todo eso además se te gripa la nave no puedes frenar tienes que girar a contra es un tengo que volver a aprender a ser piloto de carrera sí sí bueno pues bueno ya que estamos hablando de naves y habéis comentado alguna vez que podéis sacar una u otra si os parece no tenéis no estáis obligados a responderla ¿cuántas naves tenéis? ¿de qué flota dispone? pues si queréis comentar vosotros vale ¿a conjunto global o a conjunto independiente? no no a conjunto no no conjunto global a modo de por ejemplo más que nada pensando en organización ¿no? más que en organización en la actualidad que lo estuve revisando el otro día y además lo hemos ido mirando tenemos en torno a unas 200 200 y pico naves o sea más de 200 naves en la actualidad madre mía pero ¿cuántos cuántos sois? ¿cuántas personas conformáis la organización? actualmente somos 90 miembros 92 92 porque dos de ellos son son afiliados pero nosotros el rango de afiliados no los gestionamos de la misma manera es decir no es que estén en otra organización ya a la vez es la nuestra sino es es más en plan de alianza en plan de relaciones entre corporaciones pues para comercio para futuras alianzas o lo que fuera realmente actualmente pues somos 90 personas dentro de la organización y tenemos disponemos de 200 naves por eso de ahí que podamos ser multirol nos podamos dedicar a todo y la propia organización se autoabastezca de todos los roles que existan en el universo sí más o menos sí lo que quería decir más o menos pues ahí a nivel de naves que estoy mirando ahora aquí en la gráfica pues podríamos decir tenemos orion tenemos kraken idris hull endeavour pioness merchelman reclame polaris karrack starfather y alguna más que tengo por aquí que aún no las han perdona que te corte es más fácil preguntarnos qué nave no tenemos que qué nave tenemos vayas aquí te contáis con una buena base tenemos cinco enfermos entre los cuales me encuentro un abastecido pero vamos que realmente eso es una para todo el que nos escuche ese es uno de los puntos fuertes de una organización unida y de colegas que no va a hacer falda que entres y te compres un bicharra con ave te recomiendo no hacerlo porque hay muchas organizaciones como la nuestra en la que como me voy a repetir hay que no hacemos mentales como yo que bueno yo quiero tener este bicharra y quiero ponerlo en la organización entonces eso es algo también que me gusta mucho de Icarus porque no solamente ha salido de mí sino que ha salido de los otros en un o cinco o dos muchos más hay mucho concier la verdad somos muchos hay poder adquisitivo ahí en en la organización bueno no me compro tabaco ya se hace lo que se puede como las pensiones no están aseguradas esto es como una inversión creemos en el juego creemos que va a salir creemos en Chris Robert desde luego si no creyéramos todo esto sería vaya ya digo que nos podría regalar un paquete de colonia o algo pero se puede dejar aquí quantum que bueno fue que yo bien bueno entonces volviendo al tema de las naves y para Chacal si que tú si quieres vale vamos a hacer futuro y vamos a pensar ahí en un futuro si alguien te pide prestado una Orion supongo doy por hecho que tienes una si te pide prestado una Orion para usarla que vas a hacer o sea como como organización tú se la alquilas o por un porcentaje de sus ganancias te lo quedas o tú se la das ahí a fondo perdido y que haga lo que quiera o tenéis algo pensado solo por curiosidad pues a ver de hecho hace poco decidí tener un poco de sentido común y quemé el paquete que tenía la de algo azul y mi Orion desapareció para centrarme en la medicina y la mecánica y la verdad es que lo único que estamos es a la espera es de saber pues en mi caso no te voy a hablar de la bien pero si te voy a hablar en mi caso estoy a la espera de saber como dechar a la gente que no se puede pero bueno si realmente vas a sacar tasers y tal pues lo tengo claro el que no puede echar pues a experimentar cintitos con él no pasa nada pero por supuesto el tema de alquilar naves o prestarle a una organización o tal la verdad es que supongo que tendría que encontrar la misma confianza que encuentro en mis compañeros de ItaRs y como la verdad es que hemos tenido la suerte de jugar con otras organizaciones como Pernova o Casus o bueno en fin yo creo que sí que va a haber esa posibilidad en el futuro de cederlas libremente a cambio de un pago en el que creamos que no va a haber que firmar ningún papel para dejar la orión o la ender sino que realmente cuando lo hagamos será porque confiaremos en esa organización confiaremos en que va a haber un buen trato pero en fin creo que sí habrá formas de hacerlo con las herramientas que nos ve el juego y si no es así pues comunicación total y confianza total bueno voy a entrar un poco ya aquí en lo personal ¿habéis tenido problemas ya con algún con algún miembro? ¿habéis tenido que expulsar a alguien especialmente tedioso que tener? no haber tenido la suerte entre todos de como bien comentamos antes de haber encontrado personas maravillosas la verdad de majas todas sí que ha salido alguna persona así un poco que puedas decir Jolín pero no nos hemos echado sencillamente pues cuando ven un poco el rollo que hay y a lo mejor me remito a lo que he dicho antes pues no te sientes cómodo en el grupo pues es que yo no los he hecho ni mis compañeros tampoco yo seguramente pues por la vía de la libertad pues congenio con esta gente por lo que sea y pues se van ellos pero así es el vacío no es que queramos hacer el vacío a nadie pero muchas veces pues sí he encontrado gente a lo mejor intentando meter un poco de de fuego entre el grupo pero al haber una amistad es que es casi imposible que alguien que venga nuevo pues intente meter un poco de caña entre nosotros que no va a poder o sea muy raro tiene que ser que venga alguien y nos descuadre todo ya te digo en general no hemos tenido esa mala suerte por ahora toco madera y que siga así y alguna alguna organización que sepáis que vais a tener problemas ya no ya no porque estéis enfadados con ellos o no sino porque a lo mejor sois evidente vais a tirar más por la UEE sabéis que hay organizaciones que son piratas y van a ser piratas como como gestionáis eso como va a ser eso a ver o como pensáis pues chicos comentad si queréis también no me dejéis todo a mí a ver en general pues vamos a intentar pues tener la mejor el mejor feeling con todo el mundo ya sea pirata ya sea ya sea lo que intentamos es sobre todo llevarnos bien yo que sé que podría ser la vida ¿no? de que pudiéramos tener alianzas también entre las sombras ¿no? con organizaciones más oscuras ¿no? pues quién sabe igual te tienes que meter en una zona pirata y esa alianza pirata te pueda ayudar en ese terreno yo por mi parte lo veo así ahora ya que mis compañeros puedan sacar también mis intervenciones ¿no? yo la verdad es que confío bastante en las en la diplomacia de esta organización porque creo bastante en la diplomacia ahí se acaba yo como lo veo es que somos una organización neutral afín a sus propios intereses entonces tampoco es que nos proyectemos como decíamos al principio tanto para la UE o la piratería o esta corporación o este tipo de alianza o este tipo de alianza sino como buscamos nuestra propia subsistencia siempre llegaremos a algún tipo de acuerdo como bien decíais de traer una zona pues que haya piratería o que tengamos que trabajar ahí o que queramos un planeta en ese sentido entonces no creo que vayamos a tener mayor problema en ese sentido enemistades de inicio no creo que tenga yo digo sumi de money sumi de money un poco filosofía Habanu ¿no? y todo bien claro total total dentro de lo que es pues tratar de pasarlo bien y todo y todo lo que ya hemos comentado es eso si pasamos por un sitio podemos ser beneficiosos para ambas partes y sacar algo pues poño es tener un poco de dos de frente dos de dos de frente y mirarlo y hablarlo que no se puede y demás pues pues todo depende ya también nos sabemos defender por ejemplo si yo como yo no puedo luchar o no porque no soy porque no se me da bien y demás pero estoy en el grupo de transporte por ejemplo pues conmigo pues vendrán pues también nuestra defensa nos meteremos en algún sitio a lo mejor porque nos salga más rentable o lo que sea pues a lo mejor pues oye antes de luchar pues buscar alianzas sean extranjeros nacionales es siempre mirarlo y hablarlo pero siempre y cuando pues eso es por el beneficio a la vez que montamos en una nave gorda y nos vamos por ahí en una capital pues cuesta mantenerla y eso hay que mirarlo mucho claro claro bueno la guerra es cara la guerra es cara la guerra es cara y produce también mucho dinero dependiendo si sabes dónde bueno va esto ya nos leamos aquí debate bueno de manera aproximada si la edad media de la organización más o menos si sumáis todas vuestras edades no así más o menos que es lo que más que es lo que más hay sí pues bueno a ver tenemos sobre todo gente ya adulta de la media sería 35 o 40 años 45 también tenemos la división de oro vale que es un saludo a Freeman que es el que organiza el viaje al interso y nada sí pero también tenemos a un galillo más joven entre pues 18 o 20 años pero la media yo estimaría que sería entre 35 40 41 más o menos aquí todo el mundo es bienvenido todo el mundo la edad no importa la raza tampoco sexo tampoco ambisexos da igual bueno con gafas ya que lo has dicho tú lo has dicho tú yo no lo has dicho tú has metido la palabra sexos de por medio tenéis tenéis estáis vamos a voy a ser claro tenéis alguna mujer en la organización o sois todos sí sí que tenemos sí y tengo que decir que la que tenemos ahora y la posible que va a venir después son gente ya muy curtida en el mundo gamer y yo os aviso que yo no me pondría a cabrar con un saludo muy bien muy bien hay que cuidarlos hay que cuidarlos sí porque por ahora claro como hay pocas pues es como un bien preciado me parece una tontería ojo siempre siempre antes de nada quiero aclarar que siempre desde el respeto que parece que parece que estamos hablando de una mercancía y no es tan sencillamente una cosa anecdótica en absoluto sí sí cuando han dicho cuando han dicho que hay que protegerlas yo creo que se protegen pero pero sí que es verdad que que es muy importante que que empiecen a entrar chicas al juego porque es otra manera de pensar nosotros estamos bien a pegar unos tiros cada vez que tenemos un problema y ahora es que la zona de ver las cosas se organizan mejor se organizan mejor se organizan mejor y es favorable bueno y ya que vamos vamos a seguir avanzando en cuanto a alguna anécdota algo que haya pasado ya en vuestras partidas sabéis algo digno de contar algo que no hayáis pues que os hayáis partido de risa alguna al contado alguna anécdota hay algo que hayáis vivido sí tenemos de hecho tenemos un vídeo grabado en youtube que nos encontramos también con un miembro de Estile fue muy graciosa esa escena ya te la mandaré si la tienes pues nos metimos con un montón de vehículos en por Olisar fue un día bastante caótico al final iban los coches ardiendo por dentro de Olisar nosotros haciendo el memo con música del Mario Bros o sea fue un día muy gracioso casualmente lo tenemos grabado y bueno pues yo creo que fue el día que más nos hemos reído junto también al que hace poco intentamos con los una Starfire y los Boobies intentarnos meter en la carretera de Arco y casi lo conseguimos así hacemos una carrera lo que pasa es que estaba muy alta la altura y tal pero sí yo quería que la anécdota más importante yo creo que sería el día del book yo también tengo otra y con que bueno con que son cuantas ya siempre somos oye vamos a probar que pasa venga voy a acercar tu nave a la mía para ver si chocamos así como los pechotes ahí ala a lo brutos y po voy a probar este arma que no sé qué bueno si quieres probarla conmigo pon ya estoy en la cama a la vez me he acordado de una ahora que dices eso un día que estábamos haciendo dichacán dichacán tampoco te quiero yo interrumpir no 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 tú qué horror que digo que hubo un día que dijimos vamos a hacer dinero con lo de la droga y nos fuimos a lo de la droga y encontramos me parece que fue contigo pistris ahora no me acuerdo creo que sí y encontramos pues una corp que había cerrado había cerrado jamptown y dijimos ah vale pues nos quedamos sobrevolando nos quedamos hablando 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 y al final cerramos de verdad lo que era el jamptown traje la starfire nos trajimos buggy nos trajimos motos lo montamos en plan base militar total y allí no pasaba ni cristo pero ni cristo con motos y todo así sí 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 tenemos fotos y todo sí una cosa que nos gusta mucho es nada una cosa que nos que a mí por lo menos me gusta cuando pasa es cuando cuando nosotros que estamos tan tenemos tanta gente en una partida que pues lo típico de ir a jamptown a por droga y en vez de cerrar jamptown la dejamos abierta y la gente intentaría atacarnos directamente flipa con la cantidad de buggy de coches de naves que hay aparcadas ahí y sin ningún tipo de procedición y luego llegas a la puerta de la hora y te encuentras en un hotel ahí esperando a que entres en plan saldándote hola qué tal pasa pasa entonces la gente me va a ser con cosas tan distintas a lo que ves normalmente que es escamar de la muerte pues disfruta mucho nos gusta nos gusta hacer cosas raras porque es un alfa y al final como no lo pruebes ahora luego lo vas a probar y la gente la verdad es que flipa cuando nos ponemos ahí a usar los emotes bastante roleros y la gente se lo pasa muy bien la verdad también se nos olvida el virus chaos cuando se mete en las naves en las bueno en la ¿cómo se llama esta? la hammerhead y empieza a manipular el control de mandos que me pone nervioso pero también admito que me río pero empieza a apagarse las luces sin escudos no lo dispara y esto es que déjame acentuar es que de normal cuando hacemos las skirmies o las carapuzas en plan cogemos dos hammers se sube todo el mundo las hammers y es pues los 8 contra los 8 los 10 contra los 10 y de repente a mí se me ilumina la bombilla y digo este es mi momento y me voy a la consola empiezo a apagarlo todo pero sí no es verdad es no es verdad es verdad es verdad es verdad la verdad es que esto es un momento porque me ha mejor en la operadora de la máquina y me ha más suave y si no desde luego jugar con todo ese tipo de alteraciones durante el vuelo te da al final aprendes a jugar con el peligro ante la adversidad hay otras organizaciones que hay otras organizaciones que también lo disfruto mucho que organizan una entrada y ahora a uno de sus miembros como pues eso una escarabuza a ver si consigue esquivarlos a todos y matarlos a todos pues nosotros lo mismo pero de la forma más rara y absurda y en cuanto te encuentres eso vamos es casi casi semanal colaboráis actualmente con otras organizaciones para hacer bueno para entrar jugar o hacer algún evento sí sí de hecho colaboramos alguna vez sí con varias organizaciones y estamos también puedes decir sus nombres si quieres no hay problema sí con Sinister hemos hecho algún evento con Alfa a ver si algún día pues tenemos el momento y hablé con Zander alguna vez luego pues también tenemos otras como bien ha dicho Hipernova Pegasus que también con el futuro y si nos podemos saber todos de acuerdo pues podemos intentar hacer algo pero sí colaboramos entre la medida que se puede y el tiempo y el lugar pues sí lo hacemos con varias organizaciones ¿Qué horario soleís tener más o menos para que cualquier persona que esté interesada en echar el API a vuestra organización o estar interesado más o menos para saber cuándo estáis ahí? Sí a ver aquí somos casi vampiros yo te diría que el rango de acción es sobre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana si te encuentras algún trasnochado a veces que os no duerme que llegas aquí a comer y dices pero ¿ya te has levantado? no si no me he ido a la cama yo siempre estoy siempre estoy 24 no pero sí el rango de acción intentamos estar a lo mejor por la mañana bloquea un poquito pero en general siempre te vas a encontrar gente 1 o 2 incluso pero por la noche si el rango de acción yo diría que es a partir de las 9 y media a las 10 ahí es donde vas a encontrar todo el grupo bien antes lo que decía somos gente adulta gente sabe de trabajar es un poco el horario estándar del trabajo bueno pues no sé no sé si me queda alguna pregunta así que haceros os voy a preguntar si tenéis dentro de vuestra organización algún grupo por ejemplo está la minería transporte defensa militar o medicina ¿tenéis algún grupo que flaquee o que sea especialmente fuerte? creo si quieres habla que yo me organizo más con esto vale hombre actualmente tenemos cerrados sobre todo lo que es el tema de la minería como ahora has podido observar lo que hemos hablado mucho de la minería el tema médico también lo tenemos bastante cerrado lo que es transporte y lo que igual nos flaquea un poquito más es la estructura que es lo que más utilizamos en los entrenamientos es lo que más entrenamos actualmente es la estructura defensiva sobre todo curioso ¿no? porque normalmente o al menos la experiencia que tengo yo con la mayoría de la gente suelta que hablo no con organizaciones es que la gente normalmente se centra en el combate pese a que haya mucho que le gusta y es curioso que tenéis vosotros cubierto todo ¿no? menos el combate entre comillas porque evidentemente supongo que aquí todos pilotamos claro aquí aparte de las naves que tenemos aparte tenemos como hemos dicho antes aquí de entrenador yo también me ofrezco muchas veces porque yo vengo de otro juego de naves espaciales Elif que supongo que lo conocerás que he jugado muchísimos años y sobre todo pues tenemos cubierto esto pero la defensa flaquea un poquito más a ver todos pilotamos un poco por eso lo de pasar a todo el mundo para que pruebe todos los roles y pruebe absolutamente cualquier tipo de existencia en el juego para que vean si son buenos o no son buenos porque uno no sabe si es bueno en algo o si se le da bien o si le gusta si no lo pruebas evidentemente y si fuéramos más estrictos pues en ese sentido esa gente se perdería y básicamente es eso si quieres decir tú algo al cazar bueno pues eso que en general pues una de las razones por las que reclutamos gente es por eso para intentar llenar esas flotas que tenemos también de índole militar y que pues por una razón o por B pues están un poco más escasas pero bueno es el tiempo y con el tiempo pues ya lo iremos llenando pero espero que sí claro claro ¿habéis qué tipo de publicidad soléis hacer? en realidad más allá ¿lanzáis invites a la gente o sencillamente habláis con los españoles que podéis por Spectrum? no sé ¿qué tipo de publicidad habéis hecho hasta ahora para reclutar? pues un poco de todo no voy a mentir en general intentamos que mientras estamos jugando y encontramos alguna persona de alta hispana pues le preguntamos si quiere participar con nosotros si tiene organización si no tiene si le interesa y luego pues si le gusta la idea de lo que proponemos pues oye mete mira lo que tenemos si te gusta quédate y si no pues es libre de buscarte el grupo que más te guste ¿no? siempre siempre estamos siempre casi 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 los 85 de los 90 han sido reclutados en game casi casi todos por Alcázar y yo puedo recordar como mucho los 5 reclutamientos o sea que realmente es un trabajo muy gordo el que ha hecho Alcázar y la verdad es que es que pocas veces hemos mandado pues el caso de haber visto a alguien y que se te haya escapado así en plan de coño se está hablando con él y se ha desconectado luego si yo en mi caso he ido a la página de ese chico y he dicho hostia pero si es que tiene una organización con dos personas y le mando invitaciones a esas dos personas cosa que sé que te molesta cuando estás pero claro básicamente siempre lo hacemos en game porque es la mejor manera de conocerse bien porque tú mandas un mensaje por privado sin haberte y no todo el mundo lo ve bien y yo tampoco lo veo muy bien pero pocas veces ha sido aleatorio ese comportamiento ese comportamiento ha dado problema anteriormente si yo estoy actualmente buscando sobre todo en espectro y a españoles principalmente por nuestra franja horaria de momento ya veremos en un futuro y sobre todo pues que no estén afiliados yo que no estén afiliados pero es que tampoco tengan ningún tipo de ¿cómo se dice? ¿de organización? no de organización y de afiliación o sea ninguna de las dos que estén en blanco vamos normalmente siempre acabamos reclutando gente a la que pues eso que está desesperada porque no sabe qué hacer no sabe por dónde empezar a jugar y siempre acabamos venga vente con nosotros te enseñamos sin compromiso y luego al final se quedan porque descubren pues un grupo de amigos claro, claro y bueno ya que habéis sacado el tema ¿cómo gestionáis? ¿alguien puede estar en vuestra organización a la vez que en otra o sois celosos? ¿los queréis solo para vosotros? a ver yo siempre lo que le he dicho a la gente cuando he reclutado a nuevos miembros lo que intentamos es sobre todo tener miembros plenos que estén aquí que se dediquen un poco a la organización y que se centren con ello obviamente si queremos sacar una amistad que sean partícipes hay muchas personas que están en muchas organizaciones están una vez aquí otra aquí otra allá eso es lo que a criterio personal por lo menos yo lo que intento es evitar porque esas personas a lo mejor no se centran en un sitio si no se centran pues son más son más fáciles de si te sale un tóxico de echar peste sobre todo lo que iba comentando gente pues que esté más con nosotros más centrada puedes tener alguna otra organización de afilial pero sobre todo lo que queremos es eso plenos miembros que están aquí que tienen la libertad de irse cuando quieran si no se encuentran a gusto pero sí que se centren sobre todo en echar es lo que sería el concepto de la organización bueno pues yo creo que no se nos ha escapado nada no yo creo que está todo si lo que vamos a hacer es tenéis algún mensaje para la comunidad alguna algún algo que para todos los que nos siguen y nos están viendo en estos momentos podéis decir si queréis uno cada uno o o uno uno para todos como veáis vale el primer consejo es no metas toda la pasta en un asurdo si quieres pasártelo bien quieres estar entre amigos y pasar un rato da igual que sea una hora que cinco que diecisiete las que tú veas bienvenido eres aquí te esperamos con los brazos abiertos tienes naves para elegir si quieres aprender y pasarlo bien como ha dicho Pistris vete con nosotros te cogeremos de la mano y te lo enseñaremos absolutamente todo lo que podamos de ojo que por cierto nosotros todavía yo por lo menos todavía sigo aprendiendo de cosas si vas a la F rápido la ejecuta directamente no tienes que darle con el botón izquierdo del ratón yo coña tantos años y eso está ya socateco si si no no pero eso pasa en todas hasta en las mejores familias por eso quiero decir que vamos os va a sonar a coña que me ha pasado pero que yo también voy aprendiendo conforme llega la gente porque a lo mejor llega otro que no es nuevo que es de otra organización que ha salido hace tiempo que está solo y que quiere volver a otra y me dice no pero esto es mejor hacerlo así coño pues es verdad los más viejos de esta organización la SACA yo que sé Hayden Sergio uff Takao que nos van enseñando cosas a los más que hemos llegado aquí porque yo me considero como que he llegado a hacer escena en ese aspecto voy a contaros yo una anécdota y es que yo normalmente si juego a todo tipo de FPS me gustan aparte de pilotar y eso pues me gusta pegar tiros porque me da bien además así y lo disfruto bueno pues la cuestión es que viendo el el vídeo que hizo Marcel hace muy poquito de de tutorial tío me enteré que dándole al teclado numérico se hacen signos con la mano para el equipo ah sí 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 oh es verdad es verdad que bueno yo me enteré también hace poco tiene tiene macho machos que que me tenga que enterar por el vídeo tutorial de Marcel vale al final todos aprendemos constantemente bueno pues chicos pues muchas gracias por haber venido un placer por haber perdido el tiempo con nosotros y un placer y hacéis un gran trabajo muchas gracias muchas gracias lo hacemos siempre por la comunidad para que para que hagamos una comunidad hispana fuerte para ver todo lo que surta y más bueno pues de hecho al ver lo bien que lo hacéis al ver lo bien que lo hacéis nosotros no tenemos destacamento de revistas no hombre pues hacerlo y y se hace una una ¿cómo se llama? una una claro sí efectivamente podemos trabajar en común para cualquier historia nosotros al fin y al cabo solo somos dos no podemos cubrir el universo entero siendo dos yo cuando quieras perdona Luis pero ya lo que te dije una vez cuando quieras siéntete libre de venir algún día de hacer algún vídeo si queréis con Marcel y tú con todos los que queráis ahí tienes en nuestro Discord y ya sabes que cuando tengas un tiempo pásate de hecho uno de mis planes a medio corto plazo es realizar una serie de vídeos que sean de emisiones con y metemos la organización y de hecho evidentemente vosotros ya formáis parte de la familia así que en algún momento no sé si pronto tarde o lejos pero os avisaré llegaría a vuestra puerta y diré llevadme de emisión a ver qué podéis hacer yo te llevaré a la consola de ingeniería no te destruiré muy bien chicos pues encantado y nada pues nos vemos en el universo ¿no? muy bien eso fue venga chicos chao chao que vaya muy bien chao 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 chao